Música Felicitar a todas nuestras secretarias el reconocimiento para cada una de ellas por su trabajo, por su esmero, por su esfuerzo por la confianza, por la lealtad que le dan a su jefe y por ser un elemento fundamental como dicen siempre, detrás de un gran hombre hay una gran mujer detrás de un gran jefe hay una gran secretaria muchas gracias, felicitaciones para cada una Música 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 Música